Pero, ¿por qué no? Si ese departamento lo compró Raúl para su hijo Fernando, usted no se puede negar a firmar el traspaso. Yo no me estoy negando, Roberto. Lo único que le dije fue que no firmaba, hasta que mi abogado lo vea y me diga que es correcto. Usted es abogado. Usted sabe que no se puede confiar en nadie. Bueno, pero yo puedo llamar a su abogado, ¿no? No se preocupe, de verdad. Yo hablo directamente con él. Pero puede ser que yo lo conozca y así podemos agilizar el trámite, ¿no le parece? Lo veo muy difícil, Roberto, porque mi abogado vive en otro estado. Pero no se preocupe, yo confío plenamente en él y no hago nada sin que él me lo autorice. Ya veo. Entiendo. En ese caso, le dejo mi tarjeta y espero su llamada. Claro que sí. Créame que yo soy la más interesada en quitarme esta responsabilidad de ser la dueña absoluta de ese departamento. Sí, me imagino. Bueno, felicidades. Hasta luego. Fernando, pensé que habías abandonado el cargo. Disculpa, Carolina, pero estaba solucionando unas broncas. Problemas. Mira, yo podré ser amiga de tu mamá, pero ante todo, soy tu jefa. Y si ya no te interesa hacer tus prácticas en esta empresa, me lo dices y consigo a otro practicante. No, no, Carolina, por favor no lo hagas. Mira, yo me comprometo contigo que de ahora en adelante yo voy a ser el mejor, voy a ser el más cumplidor, el más responsable de toda la empresa. Pero por favor, no me quites esta oportunidad. A mí me gusta lo que hago. Mira, Fernando, es la última vez. Y esto lo hago por consideración a mi amiga Clara. Que te quede claro. Gracias. Gracias, Carolina. Yo te prometo que no te vas a arrepentir. Ok. Caro, Caro, ¿qué te dijo? Ay, Clarice, él sabe que está haciendo las cosas mal. Vamos a ver si con este ultimátum las cosas mejoran. Ojalá. Roberto, ¿cómo te fue? Esa mujer no tiene la más mínima intención de devolverles el departamento. Abuelo, ¿me podrías dar dinero? ¿Para qué quieres dinero? Abuelo, es que tengo que comprar una ropa y unas cosas para mí. ¿Por qué no le dices a tu mamá que te lleve al mall y te compré algo para ti? No, 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 abuelo. Bueno, entonces, ¿por qué no vas con Rosa? Bueno, es que ahora también tengo que llevar a Rosa al mall. Por favor, ¿puedes bajar la voz? No, necesito mi mensualidad. Nadie me ha dado mi mensualidad. Natalia, hasta que yo no vuelva a confiar en ti, no te voy a dar un solo centavo más. Ok, ok, entonces váyanse al demonio. Natalia, ven aquí. Hija, no sabes lo que me cuesta decirte que no. Pero porque te quiero, lo tengo que hacer. Entiéndelo. Natalia, te estoy hablando. Hola, Rosa. Hola, mi amor. Rosa, ¿tú podrías darme un poco de dinero? ¿Cuánto necesitas, hija? No, Rosa. Mamá, tú no te metas. Si Rosa me quiere dar su dinero, es problema de ella. No, nadie en esta casa te va a dar dinero. Entonces, ¿en qué me voy a ir a la casa? ¿A pie? ¿Con qué voy a comprar ropa y zapatos? Ustedes no me quieren dar nada. Si quieres, te mando con el chofer a tu casa. Y lo que necesites, yo te lo compro. Pero nadie te va a dar un centavo en esta casa. Está bien. Está bien, haz lo que se te dé la gana. Ay, Marisa. Marisa, se me parte el alma. Si tú amas a Natalia. No le des dinero, Rosa. No le des dinero.